Así Empieza el día y van llegando los SMS En un celo a la antigua sin función de redes Cada vez que vibra el billete aparece Un taco más de esa libra que se depanece Ya va quedando poco, el último que vino se fue fino Y no dejó casi pa'l otro Ya es hora de llamar y contactar al socio El día está lluvioso, es bueno pa' negocio Pues los pacos son de azúcar y les gusta el oso Si el chibú está meando no se les ve el rostro Sin controles que en la vía me hago el día y evito su acoso Unida y vuelta sin ser tan riesgoso Vente en una hora, me dijo este loco La zona está caída, siempre activo y cauteloso Lo que he encubierto es que en las torres me rodean buscando un ansioso Evita verte sospechoso Nah, tranquilo hermano, eso está más que hablado Yo cuento los billetes y salgo por lo acordado Prepara la balanza con confianza y fumamos sagrado Activo que te escribo cuando voy llegando Push, push, I'm the pusher man Push, push, I'm the pusher man Push, push, I'm the pusher man Push, push Empiezo otra jugada, es el momento decisivo Me persino en el camino con ladrillos de efectivo Contado con cuidado en un bolso, no muy a la vista Por los caminos verdes buscando autopista Directo hacia el spot, preciso como un reloj Atento a mi alrededor, no hay margen para el error Un mensaje hacia el convive que me espera Hermano, estate activo que ya voy pasando cerca Estoy abajo y están abriendo la puerta No hace falta que va, que yo subo por la escalera Llego arriba y están fumando en la ventana Aquí está lo que traje, un bolso lleno de lana Hora del intercambio por la buena porcelana Fumamos dividiendo y pipiendo como nos da la gana Separando las ventas de la semana Porque al salir de aquí ya la merga está destinada Hay una esquema nueva que es amiga de otro pana Y no sabe cómo compra, se lleva siempre una banda Tengo clientes esperando mi llegada Y no les importa nada, hablamos, borra las llamadas Push, push and the pusher man Push, push and the pusher man Push, push and the pusher man Push, push Las ventas fueron rápidas más de lo que esperaba Y con ellas que el dinero que llegaba Cuando se vuelve fácil es complicada La rutina es un vicio como lo que despachaba El 5 tengo que estar en el punto de encuentro De nuevo es la Q-Ri de la que echaba el cuento Quiere cantidades y un billete violento En tan solo un momento voy llegando y me saluda de lejos Algo noto mientras más me le acerco Unos locos a unos metros con el loco bien puesto Aquí pasa algo raro, ya no me cuadra esto Mejor me devuelvo, me volteo y me lanzaron el quieto Está más que caído, muévete y te reviento Dame la droga dice un policía encubierto Cancho que mi mano aquí en mi pecho hacia el suelo No la vi venir y llego al fin del juez Push, push and the pusher man Push, push and the pusher man Push, push and the pusher man Push, push, I was the pusher man Push, 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 push Push, push, push P 2007 Push, 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 push Push, 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 push Push, push. Push, push, push Push, push, push